¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy tenemos un SBC que sorprende. Desde que se filtró este Zidane, yo creo que muy pocas personas creían o creíamos que Zidane iba a salir en SBCs en enero y aparte en su versión mediana. Es una realidad y también me sorprende lo rápido que lo sacan. Apenas hace una semana tuvimos a Yerseño en la sección de SBCs. Es un SBC de perfil muy elevado. A mí personalmente que hago grandióligas me gusta porque tengo donde meter medias duplicadas. Pero hay muchas personas que no hacen grandióligas. Hay muchas personas que tienen un presupuesto a un tiempo más limitado. Y obviamente es Zidane. Llama la atención y está la pregunta. Bro, ¿Zidane o SBCs como Yerseño? Vamos a tratar de responder esta pregunta en el video del día de hoy. ¿Qué nos ofrece Zidane? Porque es una carta de perfil muy elevado. Doble 5 estrellas para un mediocampista. Espectacular para este Zidane. 1.85 estatura. Presencia física que a mí me encanta. Zidane aunque le falten de repente stats físicos. Es buenísimo físicamente en mi opinión. Lo que no me gusta tanto de Zidane y en la temporada antepasada para mí fue un problema grande son los work rates. La temporada antepasada eran muy malos los medios medios. Se le notaban muchísimo. La temporada pasada era muy bueno. Esperemos esta temporada sea un buen medio medio este Zidane. Y hablando de los stats, una completa locura hermanos. Pero de verdad una locura Zidane en muchas cosas. Posicionamiento ofensivo top. Compostura top. Remates top. Fuerza de tiro casi top. Tiro largo top. Con 5 de pierna débil. Regates top. Control de balón y reacciones top. Buen balance. La agilidad no tanto. Hay que ponerla a prueba. Distribución top para este Zidane. La visión no tiene ningún tipo de sentido. Igual el pase corto. Muy buena curva. Buen ritmo de 82 para un MC. Yo personalmente de MCO no lo contemplaría demasiado. Y la fuerza también. Casi casi top para este Zidane. Para complementar ese 1.85. Cosas negativas de este Zidane. La agilidad. No es un jugador que se mueva muy bien. Eso siempre ha sido con las cartas de Zidane. Aunque tampoco es el peor en movilidad. La percepción defensiva con work rates medio en defensivo. Preocupan con este jugador. Hay que decirlo. Las intercepciones son decentes. Las entradas más o menos. Y la estamina. A mí no me preocupa mucho por los work rates. Pero entiendo que es baja. 81 es una estamina baja para este jugador. Rasgos para este jugador. Tenemos tiro colocado con estilo pase largo. Armador de juego. Y regateador técnico. Pero bueno gente. Sin nada más que decir. Vamos a ver si este Zinedine Zidane mediano de 94. Puede llegar a ser uno de los mejores mediocampistas de FIFA 23. Que por eso lo pruebo con cartas como Vieira y Benzema. Y sobre todo. Si vale la pena hacer el SBC. Gente. ¿Qué opino de este Zinedine Zidane mediano de 94? Ya sé que es un poquito tarde. Ya sé que en la comunidad hay mucho hype. O más bien la comunidad se dicta mucho por el hype. Y es importante ver las reviews rápido. Como he estado haciendo streams a la hora de contenido y todo eso hermanos. Las reviews suelen salir un poquito más tarde. Espero lo puedan entender. Además de que me hice este Zinedine en el directo. Lo hice crafteando. Me gasté 300k. Y lo probé 8 partidos con el préstamo. Me lo llevé a Copa de Winter Wildcarts. Que es un lugar que está bastante tryhard. Me lo llevé a Clasificatorio y me lo llevé a Division Rivals. A ver. Doy rápidamente el contexto de Zidane. A mí la temporada antepasada Zidane no me gustaba nada. Nada. Lo tenía Pichi. Es un seguidor mío. Que me prestaba mucho su cuenta para hacer reviews. Y de verdad era una carta que no disfrutaba nada. Se me hacía muy sobrevalorado Zidane la temporada antepasada. La temporada pasada el mismo seguidor volvía a sacar exactamente la misma versión de Zidane. Y tengo que aceptar que me gustó más que la temporada antepasada. Definitivamente. O sea, tenía cosas muy positivas la temporada pasada Zidane. Así que tenía curiosidad con esta carta de Zidane. Por un lado tenía mucho miedo. Porque es un jugador que trae mucho hype detrás. Es un jugador que tiene un perfil muy elevado. Y en caso de que no me llegara a gustar iba a ser muy difícil decirlo. O me iba a llevar hate. O me iba a llevar comentarios negativos de la gente. Además de que esta temporada los últimos, no todos, pero los últimos jugadores con work rates medio medio no me han gustado. Bueno, se me han hecho fraudulentos. No es que sean malos, pero se me hicieron un poco fraudulentos. Que son Toni Kroos y Belegard. Entonces venía esta review de Zidane con mucho miedo. Es un jugador caro. Un jugador de perfil muy alto. Y me da mucho gusto decirles que este Zidane es espectacular. Es muy bueno, gente. Es muy, muy, muy top este Zidane. Bueno, rápidamente me gustaría decir que en mi opinión, mi opinión ya sea en personal todo esto, creo que es un jugador de contextos. Creo que en el contexto adecuado es uno de los mejores del juego sin ningún tipo de problema. O sea, top 5 yo creo que fácilmente puede ser este Zidane. En el contexto correcto. Puede que en otros contextos sí siga siendo uno de los mejores del juego, pero tal vez no sea necesariamente un top 5. ¿Qué contexto me gusta mucho para este Zidane? Como mediocampista de ataque. No como MCO, gente. Yo no lo usaría como MCO de este Zidane. Me parece un desperdicio utilizarlo ahí. Aunque es la posición que marca la carta, yo lo utilizaré mucho más de MC. Pero bueno, como un mediocampista box to box. Con trabajos ofensivos. Es de verdad, yo me atrevo a decir que el mejor de los que he probado junto a Kevin De Bruyne. Sin ningún tipo de problema. El tiro que tiene no tiene sentido. El tiro largo. Es de verdad escandalosamente asqueroso el tiro a larga distancia. Hagas o no hagas time finish. Llevan muchísima precisión. Llevan mucha curva. Llevan mucho peligro. Parte interna, parte externa. Como tú quieras hacer el tiro con este Zidane. Lo va a hacer brutal. También dentro de la área es un jugador que me encanta. Porque a pesar de que tiene medio medio. Es un jugador que pareciera alto en medio. O sea, en ataque se posiciona de putísima madre. No va a tener ningún problema con el posicionamiento ofensivo de este Zidane. Y de hecho es un jugador que en mi opinión pisa mucha área. Y cuando pisa mucha área tiene un tiro que es muy definitivo. Prácticamente no te va a fallar este Zidane. ¿Qué otra cosa me fascinó con este jugador? La distribución. Simple y sencillamente espectacular. La distribución que te ofrece este Zidane. Es demasiado buena. Me parece casi casi que perfecta. Desmarques manuales. Triangulazos con nada más el triángulo. L1 triángulo. L1 R1. Los centros. Tienes muchos recursos muy importantes que puedes explotar con este Zidane. Que pueden ser muy diferenciales. El regate me gusta mucho. Tengo que decir que la movilidad no es top. Nunca lo ha sido con las cartas de Zidane. Es un jugador que no es necesariamente difícil de utilizar. Pero no estamos hablando de un Kamavinga. No estamos hablando de un De Jong. Es un jugador que por la agilidad y balance que tiene. Y también por el body type. Porque impone mucho físicamente. De repente no va a ser tan fácil de girarlo. Pero no se gira nada mal. Es un regate brutal. Además de que tiene las 5 skills. Que se le sienten muy bien a esta carta. El ritmo de pared es hermoso. Además de que es una carta que tiene la intibase. No es perfecto. Pero es muy muy bueno. Yo le pondría sombras sin ningún tipo de duda. Porque aprovechas lo mejor de este Zidane. El tiro no es necesario tocarlo. El pase no es necesario tocarlo. Físicamente en mi opinión no es necesario tocarlo. Y busteas más el ritmo y el lado defensivo. Defensivamente. Yo lo probé junto a Zidane. En general me gustó más que Zidane. Les hablo adelante. Me gustó más que Benzema. Defensivamente defiende bien. Te va a cumplir. Pero de repente se pierde. Si se pierde Zidane. Si se le nota mucho el work rate medio defensivo. Y se le nota mucho la percepción defensiva. Si tú lo agarras de manera manual es un jugador que quita balón. No es un jugador que se desaparezca. Lo hace bien. Sin más. No mal ni brutal. Lo hace bien cuando tú lo agarras de manera manual este Zidane. Físicamente me parece muy destacado. La estamina preocupa un poquito. Gente. Pero no me llegó a destruir la carta. De ninguna manera. Pero si es. No es óptima. O sea de repente ponía pausa en el minuto 70-80. Y si notaba que la estamina estaba baja. ¿Cuál es el contexto en el cual este Zidane es de los mejores? Pero no es un top 5 en mi opinión. Si tú quieres un MCD. En un doble pivote por ejemplo. O quieres un MCD que sea. Un box to box puro. Que te defienda también muchísimo. Ahí puede que batalle un poquito más. Sobre todo en el tema defensivo. A comparación de cartas como Bellingham. Cartas como De Jong. Que De Jong defiende mucho mejor. Cartas como Yaya Toure. Yaya Toure en general me parece mejor. Pero ahí tienes también esa carta. Cartas como Kevin De Roin. Va a haber en mi opinión unos 5, 6, 7 jugadores. Que van a ser mejores que este Zidane sin ningún problema. Pero. Como MC o MCD en un rol ofensivo. Créanme que es simple y sencillamente espectacular. Y definitivamente para mí un top 5 en el juego. Y bueno gente. Conclusiones finales de este Zinedine Zidane mediano de 94. Gente empezar diciendo algo. El SBC es un muy muy buen SBC de Zidane. En este momento. También por ahí Agus Fran me hacía la observación. Que es muy correcta. Las medias están muy baratas en este momento. Yo no sé. Cuando vayan a subir las medias. Y que tanto vayan a subir. Aplica un poco lo que aplicó con Keane. Keane en un momento llegó a costar 700k. Y de repente se disparó a un millón. Un millón 100 mil. Cuidado con eso. En un futuro. Pero en este momento. El precio de este Zidane. Para ser un Zidane mediano. Es muy bueno. La carta del día de ayer o antier en el mercado. Valió un millón 700. Que te saquen un Zidane en 1.4. Me parece brutal por parte de IE. Es un muy buen SBC. Y es una carta muy top. Para mí es uno de los mejores medocampistas del juego. Sobre todo en ese contexto adecuado. Ofensivo. Es de los mejores. Sin ningún tipo de problema. Por eso le pongo el rendimiento de 94 a este Zidane. Ahora. La pregunta del millón. ¿Es un SBC obligatorio? Para mí no. Para mí no es un SBC obligatorio. Aunque tampoco es malo. ¿Por qué digo esto? Porque. Puedo llegar a entender que no mucha gente necesite gastar un millón y medio en un Zidane. En un medocampista. ¿Por qué? Porque ya van a tener medocampistas como Bellingham. Que te cuestan 500. Como Frenkie Ping Pong. Que te cuestan 300 y pico. Como Camavinga. Que es brutal. Que te cuesta creo que 400. Como De Bruyne. Como Kanté. Y puedo llegar a entender perfectamente que. Muchas personas realmente no necesiten este Zidane. Cosa. Que con Yersinho. Si pasa. Yersinho para mí es obligatorio. Porque en muchos equipos Yersinho. Le va a ofrecer muchas cosas. Además de que genuinamente. Creo que Yersinho va a ser más longevo que este Zidane. No estoy diciendo que este Zidane. Crea que vaya a caducar en un mes. Pero Yersinho. Yo si me lo veo. Hasta época de Tots mínimo. Como extremo. Cosa que con Zidane. No sé si me vaya a durar hasta la época de Tots como MC. O al menos como uno de los mejores MCs del juego. Eso si habría que verlo. Esto lo digo gente. No por quitarle mérito a Zidane. Para mí si lo necesitas vale muchísimo la pena. Y sobre todo si lo vas a utilizar en ese contexto adecuado. Pero lo digo porque. No todos van a tener el tiempo de andar de más turbin como yo. Haciendo a Zidane con grande de ligas. En un mes. Y hacer a Yersinho. Y hacer todos los Winter Wildcarts. Y hacer todos los Centurios. No toda la gente tiene el tiempo. Para hacer todos los SBCs. Al menos todos los SBCs que son recomendables. Va a haber mucha gente que va a llegar aquí conmigo con una pregunta. Tengo para un SBC caro. ¿Cuál me hago? Yo te voy a recomendar antes a Yersinho. Que a Zidane. Porque creo que es más necesario en más plantillas. Por esa razón. Pero no es nada malo el SBC. Es un muy buen SBC. Y es un SBC. Que si puedes hacerlo. Quieres hacerlo. Porque eres fan de Zidane. Porque quieres un MC de ese perfil ofensivo top. Vale mucho la pena craftearlo. Es un muy buen proyecto. No estoy diciendo que no lo hagan. Es un muy buen proyecto. Sobre todo con la época de Totti a la vuelta de la esquina. Yo en este momento te digo que me haría antes a Yersinho. Pero que tal que en la época de Totti. Como es costumbre. Es normal. Es muy fácil sacar medias. Y además de hacerte el SBC de turno top. Como el Varane de la temporada pasada. Te puedes hacer uno de estos SBCs. La temporada pasada fue Maldini-Varane. Había mucha gente que se hizo a Maldini y a Varane. Perfectamente podrías hacerte a Varane en caso. Digo a Zidane también. En caso de que sea fácil conseguir medias. Que yo en la época de Totti. Yo creo que si lo va a hacer. Pero no les puedo decir ahorita. Porque yo no tengo una bolita de cristal. Para saber que va a pasar en la época de Totti. Lo que si quiero ir. O quiero repetirlo otra vez. Es que este SIDAN es un muy buen proyecto. Es una muy 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 buena carta. Hablando de apartados individuales para este SIDAN. El lado del tiro y del pase hermanos. De verdad. Es simple y sencillamente espectacular para este SIDAN. Para mí. Hablando de la sumatoria de tiro y pase. Junto a Kevin De Bruyne. Es el mejor de todo el juego. De los que he probado. El tiro a larga distancia que tienes. No tiene ningún tipo de sentido. Tiene reacciones. Tiene compostura. Tiene posicionamiento. Le pega dentro del área. Tiene visión. Tiene base corto. Tiene todo. Y es una carta demasiado buena en estos dos sentidos. En el regate le pongo un 90. No le quise poner más. Porque es un jugador que de repente es pesado. Poquitito. No mucho. Pero el regate es muy muy bueno. Y también tiene las 5 skills. No hay absolutamente ningún problema. Me parece un regate top. Defensivamente le pongo un 80. Te va a cumplir. Pero nada especial. O sea. Le falta la percepción defensiva. Y también le faltan work rates. El medio se le nota mucho más en defensa que en ataque. Ritmo le pongo un 88. Me gusta mucho que tiene el anti base. Me gusta mucho que con el estilo de química de sombra. Tiene el 90. Se le nota muy bien. Y físicamente le pongo un 89. La única razón por la cual no me animé a ponerle 90. Es porque le falta estamina. Y eso. Aunque a mí no me haya afectado. Estoy convencido de que en muchos casos. Sí va a afectar. La mejor manera de describir a este Cinedine Zidane Mediano. De 94. Me parece muy sencilla. Es uno de los mejores meocampistas del juego. Sin ningún tipo de problema. Y para mí en un contexto ofensivo. Es top 5. Sin ningún tipo de problema. A mí me sorprendió muchísimo Zidane. ¿Por qué lo pongo detrás de Bellingham? Porque muchos van a tener ese requerimiento de necesito un MC box to box. Que me defienda y me ataque. Pues bueno. Bellingham te va a defender mucho mejor que este Zidane. También canté. En ese contexto me parece mejor. Clarísimamente que Zidane. Pero. Como MC ataque para mí. Junto a De Bruyne. Ni cartas como Yature de Gullit. Es lo mejor que pueda haber en el juego en este momento. Si les gustó. Estén muy bien. Darle like. Y sobre todo suscribirse al canal. Y activar la campanita. Para que no se pierdan ningún video que suba en este canal. Gente. Reviews que se vengan próximamente. Politano. Que me parece. Riquísimo. Como lo hizo EA. Brutal. Y también Benzema. Que lo probé junto a este Zidane. Espero a Benzema programarla. Mañana. El video a las 11 de la mañana. Pendientes con eso. Y también les recuerdo que hay directos en Twitch a la hora de contenido. Para que se den una vuelta. Y no se pierdan lo que son el día a día en FIFA 23. Por el video sería todo. Y nos vemos en el próximo video.